La ciudad de Guadalajara En el caso de ellos, por favor. Gracias. 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 Ikkazo y el Azteca no nos pueden derrocar, las dos bestias de Adon traían todo pa' gana' En dos tierras y en Santana lo invictos van a dejar. El metro 2.25 fue lo que abajo jugaron El que abre ese ojo en las yardas y el pozo no relevado Se hablaba de muchos miles que hagan a la sorda posta Como en el muro de compadrino, gente de donde quiera Cabor, cantar, pitiquito, hogales y mandalén De aguapinta y de hermosillo vinieron a la carrera Las apuestas parejito no daban ni un favorito Unas ibanas de altar